Hola a todos mis suscriptores, y fanáticos del Need for Speed, hoy les traigo una parodia del Need for Speed y Pro Street, donde Ryan Cooper compite unas carreras antes de enfrentarse los reyes, por cierto, si vende porque el juego no me ande bien, es porque lo grabé antes de tener mi actual PC, espero que lo disfruten. Esta carrera será excitante, digo, muy intenso, donde los corredores compiten para ser los reyes de las carreras, quien será ganador, entonces que empiece la carrera sprint, vaya vaya, mira el auto que usa Ryan Cooper, es el Lamborghini Murciela. ¿Es que acaso eres ciego? Este auto no es nada menos que el Lamborghini Diablo GTR. Ah jajaja, pero que auto tan viejo, apuesto que los más actuales lees, maldición ya nos cago a todos. Ah weonao, te has olvidado que yo estoy yendo primero, gracias a mi Super Nissan. Estarás en primero, pero con el nitroso ya has valido verga. No, pero que vergüenza, nos ha humillado por unos segundos, le hemos subestimado, y todo por usar un maldito Lamborghini de mierda. Tranquilo, el pendejo se ha confiado, ¿lo ves? Al distraerse aproveche de adelantarlo, ahora si tenemos oportunidad de ganar. Oye imbécil, le dañaste a mi pobre Lamborghini, con eso no te daré piedad, ahora si les voy a humillar por no respetar la belleza de los clásicos, así que con mi ultra hiper meganitroso les adelantaré como un cohete. Ah jajaja, ya quiero ver como lo haces Ryan Cooper. Tú te lo buscaste, Super Nitro. No, maldito suertudo, y se ve que tienes mucho nitro, entonces la próxima vez no volverá a pasar. Joder, este diablo jamás dejará de ser un gran clásico, siempre será como si tomara un capuchino XD. Menuda carrera, Ryan Cooper, lo hizo otra vez, como el puto año. La próxima carrera, será de velocidad máxima, se sorprenderán que auto usaré. El equipo de Río Atarable está encabronado por la derrota, pero se preparan para la próxima carrera, joder, esto se va a poner bueno, porque Ryan Cooper usará el hiperauto más legendario de todos, no es nada menos que el McLaren F1. Así es Diego, con este maquinazo les voy a humillar más de lo normal a esos gilipollas buenos para nada, así que con ese auto se me hará más fácil ganarles, pero por supuesto que seré cuidadoso, un paso falso y todo el esfuerzo se irá a la basura. Así es novatos, he ganado muchas carreras, así que ya tengo experiencia para ganarles una, otra y otra vez, pero solo quiero probar estos autos que se han agregado en el confeccionario hace poco, he también nuevos eventos, viendo como es, me di cuenta que son completamente nuevos, a lo que no he enfrentado antes. Espera que me pica un mosquito XD, bueno ya seguimos. Pero que mierda fue eso, es como si hubiese parado en el tiempo, bueno eso hace que me excita más de lo normal. Conche tu madre, otra vez el homosexual jodiéndome el día. Espera, ¿acaso te conozco? Claro que no, es que me carga a los malditos homosexuales, me da escalofríos. Ah, porque siempre un papito rico me hace doler mis sentimientos, puta vida. De ser así, por eso nadie te quiere, eso si que se sonó muy cruel, bueno eso no importa, lo importante es ganar la carrera, hasta ahora voy en primer lugar, este McLaren nunca deja de ser tan bueno, si que valió la pena en comprarlo y mejorarlo al máximo. Este presumido nos está pateando el culo, si queremos evitarlo, mejor haremos que se joda motor, guajajajaja. Ah, pero que son hijos de puta, por su culpa mi motor ya está en estado grave, será mejor que sea más cuidadoso, ya se pasaron de verga, les seguiré humillando hasta la muerte. Mierda, casi teníamos la victoria, y ahora el suertudo nos está volviendo a ganar, incluso el dañado puede seguir andando como si nada. Así es, porque este McLaren es la leche, si hubiera usado otro auto, posiblemente no puede andar más seguido como este. Puta la wea, ya hemos perdido, pero todavía no hemos terminado, no nos vamos a rendir hasta que te destroces tu auto, Ryan Curiao. Lo que tú digas mamón, entonces ponga música a fondo, porque no hay nada interesante hasta ahora. Lo que tú digas mamón. Increíble, Ryan Cooper lo ha vuelto a hacer. Tomen esto, por ser unos bastardos. Jejeje, eso fue divertido, pero ahora vamos por una carrera drift, les mostraré el potencial de mi Nissan 350Z. Bueno chicos, ya empieza el desafío del drift, pero miren ya llegó Ryan Cooper con su Nissan 350Z, el mismo que se lo gana un día de la carrera, ahora veremos que es lo que puede hacer con este clásico Nissan. Por supuesto público, les mostraré que puedo hacer con este auto, miren como lo hago, no seguiré hablando porque el drift requiere mucha concentración, y que mejor que seguir con la música. Ryan comenzó su drift, hasta ahora ha comenzado bien, mira esa maniabilidad papu, ese es el drift de los pros. Bueno no tanto, es costumbre ver a Ryan golpeando en el muro, se entiende porque se esfuerza. Wow, mira como lo hace, acaso le ganara a todos los oponentes en sola ronda, eso lo veremos, por mientras me comeré unas palomitas, ya que esto se pondrá muy interesante. Joder, lo ha logrado, se ha agarchado a todos, cada vez me impresiona Cooper, pero esto no ha terminado, todavía le quedan dos rondas para terminar, veremos si podrá superarse por sí mismo, ya que tener huevos de fierro para enfrentarlo. Ya empezamos a la segunda ronda, parece que Ryan se quedó callado, bueno, supongo que ya se las tomo el desafío en serio, veremos si puede superar su puntuación. Pero que mala suerte, salió de la pista, perdió la bonificación de permanecer la pista, no estoy seguro si podrá lograrlo, pero es mejor verlo si puede recuperar su puntaje. Esta vez lo hizo mejor que antes, pero esperen ya está llegando, ¿acaso lo logrará? Carajo, lo ha superado, por más de 300 puntos, una vez más, Ryan Cooper lo hizo de nuevo. Ya empezamos la última ronda, vamos Ryan, a patearles el culo a todos. Estamos en la cámara en el capo del auto, que excitante, digo, que genial suena el motor del Nissan, con todo mejorado ya se escucha imponente, si que se atrevió a ver de manera realista, veremos si Ryan es capaz de seguir sorprendiéndonos con este espectáculo. Wow, menudo disc que hace, le quedo de puta madre, ni siquiera se salió de la pista, ¿será posible superarse de nuevo? Wow, le quedo de maravilla, aunque se choque el muro, pero lo logro, así se hace Ryan Cooper. Siiii, conche tu madre les he cagado todos, humillación por 3. Vamos por la siguiente carrera, será el drag por el tipo más largo, con mi corvette será más que suficiente para vencerlos. Ya se viene el enfrentamiento drag, veremos que tan rápido pueda ser nuestros oponentes, pero primero deben calentar los neumáticos, que empiece la ronda 1. ¿Calentar los neumáticos será tan comido? Vamos a darle caña. Eso ya lo veremos, apuesto que tus neumáticos, se harán trizas por tus gilipolleces. ¿Quieres que te humille? Pues entonces deja de cerrar tu bocota. Vamos a ver que tan rápido puede llegar la meta, joder el corvette anda como un cohete, hasta hace el caballito XD, pero que tremenda humillación, a eso le llamo hijo de corredores. Wow, pero que rápido, eso si que estuvo intenso, no creo que nadie puede superarme, pero intentaré mejorar mi tiempo para seguir humillando más de lo normal, si que soy malvado XD. Vamos por la segunda ronda, esta vez efecto rival muy interesante, corvette contra gteo, no puedo esperar quien logra superar el puntaje de vayan, si que le garcho a todos, pero veremos quien calienta bien los neumáticos. Entonces jade que mis neumáticos se pongan gachondos. Pobre virgen, de tanto porno se ha vuelto un subnormal. Pero porque no te callas maldito Ryan Puffer, esta vez tu auto se iba al carajo. A ja 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 ja, pero que estúpides dices, voy a volver a ganar, maldición, casi destrozo el auto, nooo, maldito caballito, me has arruinado mi momento de gloria. A ja 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 ja, eso te pasa por jodernos, río Guatarable estará orgulloso de mi. Si, pero no pudiste superar mi puntuación. Mierda, ya me cago. Ya estamos en la ultima ronda, Skyrim vs Corvette, veremos quien gana, Paul es uno de los mejores pilotos de río Guatarable, logrará superar a Ryan Puffer. Estarás acabado, porque mi super Nissan desgarcha a cualquier piloto, incluyendo tu buscle hecho de chatarro. Pobre de él, no tiene idea de los autos, se cago por si solo, pero ahora me concentraré en superar mi puntuación anterior. No, Paul, otra vez me ha humillado, me vengaré, te veré en la próxima carrera de Grip. Si, lo logré, en tu cara Paul, por presumido, ahora vamos la ultima carrera, el Grip, no será nada fácil, pero para eso usaré el nuevo Porsche 911 GT3 RS. Ya empezó el equipo A, del Brie, ahora vamos con el equipo B, ahí está Ryan Puffer, con ese especial 911 GT3 RS, no sé como lo consiguió, pero le quedó de puta madre, ahora veremos que conduce mejor al volante. ¿Están listos para ser humillados una vez más? Callete Ryan, por última vez, no dejaré que nos ganes de nuevo, o si no Río nos torturará con un cierre duro como los policías violadores. Guajajaja, eso mismo va a pasar, se ven que ya se lo toman en serio, muy bien, esta carrera no tendré piedad, preparense para ser torturados. Pero que hijo de puta, rayos, adelanto a Rudy, vamos Super Nissan, sé que no me vas a volver a fallar otra vez. Perfecto todo salió bien, pero que, conche tu madre, mira lo que hiciste a mi pobre Porsche, ahora mismo iré por ustedes malditos bastardos culiaos. Ajajaja, el marica se puso a llorar, sigue sufriendo, mirate, los demás oponentes te están humillando, a eso le llamo karma compañeros, sigan así, la ira le llegará a su derrota. No lo creo, toma, que bien, le volví a adelantar a este payaso, mi oponente está lejos, pues con el mitroso me ayudará a alcanzarlo, vamos. La wea, hermosa, rayos, al ser un circuito no será fácil de controlar en altas velocidades, por fin te encontré, maldición, no, puta la wea, eso me pasa por emocionarme, si sigo así terminaré destrozando el auto, seré más cuidadoso la próxima vez. Ajajajaja, puedes ser rápido, pero te pones a choquear como pendejo, nos veremos la próxima meta perdedor. Eso ya lo veremos Paul, como los autos tienen un manejo realista, todavía no estoy acostumbrado en intentar no derrapar, ya que pierdo mucha velocidad, pero al menos sé cómo controlar los autos, menos mal que este Porsche es bueno para el grid. Mira Paul, te estoy acercando, ahora me dices que soy un perdedor, pues, tú lo estás convirtiendo en eso. Maldita sea, se está acercando, al parecer mi Nissan no es tan bueno el manejo, pero sí que el 911 Turbo puede rivalizar con el GT3 RS, vamos Rudy, tú eres la única esperanza. Por supuesto Paul, por lo menos estoy acercando al gilipollas, será mejor que te apartes de ahí, porque a enfrentarme al Ryan Cooper, será un digno rival contra mí. Ya casi llego, no oro, pero que estúpido fui a chocarle, me acordé que son carreras serias, no como en otras ciudades, menos mal que no fue para tanto, ahora sí que te has vuelto un perdedor Paul, hasta luego. Maldición se me fue el auto, vamos Rudy, a lo tuyo. Muy bien, llego de la hora de llegar mi momento épico, apártate de ahí Ryan Cooper, porque esta carrera será mía, y para tener más oportunidad de tener mi victoria, dejaré que sigas destrozando el auto, muajajajajaja. Modo serio y realista, a a a a a a a, pero sos un imbécil, también estás destrozando tu propio auto, la última vuelta será intensa, para ser más épico, mejor ponga música maestro. Modo serio y realista, a 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 ¿Pero qué carajo? Nooooooooooooooo Ajajajaja, ahora sí que estás acabado, ya tengo la victoria asegurada No, eso no lo voy a permitir, les mostraré que no siempre voy a andar chocando, solo mira y aprende ¿Pero qué? ¿No puede ser? ¿Cómo es posible que me hayas adelantado tan rápido? Es muy simple, experiencia, paciencia y esperanza, eso es todo ¿En serio solo esas cosas? Mierda, ahora Río me va a sacarme la chucha Tristemente sí, ahora solo me espera llegar la meta No puedo creerlo, Ryan Cooper tiene el merecido ser llamado el puto año Así es, ahora que he terminado, ya quiero escuchar que es lo que opina Río Guatarable Con todo lo que ha ocurrido, tengo un presentimiento que Ryan se va a atrever a enfrentar los reyes Y humillarlos al igual que el resto, hasta llegar a ti, ¿qué opinas Río? Opino que este novato tiene mucho que aprender de mí, apuesto que va a perder la primera carrera de un rey Palabras duras del Soudonkin, la única manera de saberlo es verlo con nuestros propios ojos Pero que a Weonao, lo que se espera cuando llegue el momento de enfrentarlo Le quitaré el orgullo de ser el rey del todo, con eso le quitaré lo presumido que es Oh, lo que se espera Ryan, pero la única manera de saberlo, es que siga la historia de una serie que estoy preparando Lo verán con el tiempo, para despedirme, espero que les haya gustado esta parodia Si les gustó ponga manito arriba, suscríbete para ver más vídeos locuendo Ponga la campanita para no perderte uno de mis vídeos Agrega mi Facebook personal para contactarme conmigo si es que tú quieres Cuídense mucho, hasta el próximo vídeo